¿Qué onda mi gente? ¿Qué pasó con Elías Investiga? ¿Quieres saber? Pues suscríbete y ¡vamos a hablar! Muchos me preguntan y me mandan mensajes todos los días preguntándome ¿Qué pasó con Elías Investiga? Si regresará o se fue de YouTube para siempre. Para los que no sabían, los videos que subía antes era investigando a actores, cantantes, pastores, hasta cantantes cristianos. Por eso muchos me conocen como Elías Investiga. Llevo como 5 meses sin subir ningún video investigando, por eso muchos me preguntan si el personaje de Elías Investiga se fue de YouTube para siempre. Y les digo que no. Elías Investiga no se fue de YouTube para siempre, sino sigue presente. Pero como saben en otros videos. Pero les quería decir que estoy investigando muchas cosas de sus personajes favoritos y pronto los estaré subiendo. Así que déjanos en los comentarios qué piensas de Elías Investiga. Y también les quería decir si quieren que investigue algo sobre su cantante, actor o pastor. Pues déjanos en los comentarios. Es todo por hoy. Si te gustó este video pues regaladle un like. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Suscríbete que subimos videos que te pueden interesar mucho. También síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Sin nada más que decir, gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima.